Gracias por la atención y por la presencia en esta última jornada de profesionales de la feria. Después de casi un centenar de presentaciones, la verdad que estamos intentando de que se hayan cumplido los horarios y también de que se hayan cubierto las expectativas de todas las administraciones, ayuntamientos y empresas privadas. Agradecemos nuevamente vuestra presencia y sobre todo a Susana, Presidenta de la Mancomunidad, por acompañarnos en esta mañana prácticamente casi la mitad dedicada a la mayoría de los municipios del Campo de Iblartar. Luego también tendremos presentaciones de algunos municipios de la Sierra de Cádiz y alguna que otra iniciativa de empresa privada. Os recuerdo también que en el espacio Show Cooking, dentro de los diferentes espacios del pabellón 5, la provincia de Cádiz también tiene presencia, concretamente hoy a las 11 será la presentación Show Cooking del Bosque, a la 1 de la tarde lo realizará Arcos de la Frontera y a las 2 de la tarde dos municipios del Campo de Iblartar. Estáis también invitados. Bueno, pues sin más preámbulos vamos a dar comienzo a esta jornada de viernes, en primer lugar para realizar la presentación de la Guía de la Naturaleza Infantil y también del Maratón Mountain Bike que lo presenta el Ayuntamiento de San Roque. Así que vamos a pedir la presencia de Alfonso Valdivia, concejal de Turismo y también Urbanismo, que también entre otros ministerios. Cuando quieras, Alfonso, tienes la palabra. Muchas gracias, bienvenido. Pues muy buenas, muchas gracias por la introducción. Y hoy, como último día en esta Feria Internacional del Turismo de Madrid, vamos a presentar en esta primera presentación, valga la redundancia, primero la Guía de Naturaleza. Vivimos en un mundo donde el cambio climático está azotando. Y, por supuesto, desde el Ayuntamiento de San Roque, vemos que nuestro principal objetivo, ya que hemos aprobado hace poco la Agenda 2030, es seguir esforzándonos para cambiar y acogernos a estos 17 pilares de la Agenda local, la Agenda urbana. Y para ello nosotros vemos que es muy conveniente empezar desde que los niños son pequeños. Al final, todo cambio, al final, se realiza desde la educación, desde los inicios de los niños, porque al final son cajas vacías donde podemos llenarlo y si lo llenamos con una conciencia natural, una conciencia ambiental, pues es mucho mejor para nosotros. En San Roque podemos ver un montón de sitios naturales donde poder pasar el día. Tenemos el Pinar del Rey, donde podemos pasar un domingo fantástico en familia, un montón de carriles bici, que ahí vamos a ampliar la red de carriles bici también, para ir de un sitio a otro. Tenemos el estuario del Valle del Guadiaro y un montón de sitios que nos fascinan, que queremos seguir fomentando, que queremos seguir cuidando y, por supuesto, adaptándonos a esta Agenda 2030, presentamos esta guía de naturaleza infantil dedicada a niños, como he dicho, para que ellos desde el inicio de sus vidas empiecen a tener una conciencia ambiental, una conciencia de concordancia con el medio ambiente. Así que nada, esta es la portada. Vamos a... en el stand tenemos varias. En nuestra guía de turismo, en nuestra oficina de turismo también tenemos varias. Queremos, desde aquí, quiero agradecer el esfuerzo a los técnicos de turismo por la realización del formato, de los textos, de todo lo que forma esta guía. Así que, bueno, pues esto es nuestra guía de naturaleza y espero que cojan para sus pequeños y también para vosotras ahí en el stand y también en nuestra oficina de turismo de San Roque y en los hoteles y establecimientos que también iremos repartiéndolas. Y ahora vamos... en nuestra segunda presentación, en esta presentación, vamos a hablar sobre el maratón de Montampa, que al final las personas en la vida tenemos muchos objetivos. profesionales, personales, laborales, todo... pero todo se resume en una búsqueda, creo yo, que es el bien, la verdad y la belleza. Y esto es una demostración de belleza. Vamos a ver lo bello que hay en San Roque y cómo hacerlo, pues, como hemos presentado aquí en la naturaleza, haciéndolo de una actividad que está en concordancia con el medioambiente, que por supuesto es el ciclismo. Ayer hablaba nuestro alcalde que San Roque es un sitio idóneo para recibir todo tipo de eventos deportivos, como puede ser de golf, de equitación, de polo... pero también este año se suma el campeonato de Andalucía de mountain bike, que se realiza en la estación de San Roque, en la barriada, y ha sido todo un espectáculo. Es una carrera que se lleva realizando ya 12 años, pero que este año es el primero que se consolida como el campeonato de Andalucía. Y para ello hemos hecho un vídeo para demostrar el deporte, la belleza y la naturaleza, y los eventos deportivos que hay en San Roque. Así que vamos a ver el vídeo, que es una gozada. Llegó el día. Miles de kilómetros pedaleados. Cientos de paisajes vistos. Pero nada como esto. La ciudad de los once pueblos. La desterrada de la tumba de Hércules. La de las calles escarpadas. La de la historia. La tradición. Esta mañana me miro al espejo y siento que le debo algo. No es la victoria. Ni siquiera una medalla. Es el sentir haberlo dado todo. Y estad seguros de que así será. Así que, bienvenidos a la carrera de mi ciudad. Bienvenidos a San Roque. San Roque esperaban el pistoletazo de salida. San Roque. San Roque. ¡Suscríbete! 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 San Roque. ¡Suscríbete! 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 San Roque. Donde reside la belleza y el deporte. pues están han sido nuestras dos presentaciones sobre un turismo de bajo impacto un turismo ambiental un turismo en concordancia con el medio ambiente así que muchas gracias por su asistencia y nada más muchas gracias y